El día de hoy Ya comenzando los trabajos En el muro de la escuela González Suárez Que realmente Ha estado por muchos años Ya abandonado Luego de Una estación invernal Ahora le estamos dando solución Con recursos municipales Totalmente Eso es parte del trabajo Que venimos realizando De la misma forma que Este muro Se está ahorita Trabajando con la maquinaria En la remodelación integral En el arreglo de las calles Alrededor del parque De la parroquia Cachicor Se está trabajando Y está bien avanzado El trabajo ya Del subcentro de salud De la ciudad de Capiro Perdón De la parroquia de Capiro En donde estamos Haciendo un trabajo importante Que asciende Más o menos A los 17 mil dólares El trabajo Se está haciendo Una remodelación También del subcentro Entre otras obras En las cuales Estamos trabajando La obra se está iniciando Y no parará Hasta que se concluya Así es Esto tiene un plazo Perentorio El cual vamos a estar Fiscalizando permanentemente Para que la obra Se haga de buena manera Con materiales De buena calidad Y cumpliendo El cronograma De trabajo De la parroquia De la parroquia Si con materiales De la parroquia No es correctamente De la parroquia Samoria De la parroquia A todo Tú Dios De la